Pensé que podía estar solo, estar solo y estaba bien Pensé que maduré, maduré y todo estaba bien Nunca me equivoqué, ni pensé, ni pensé, estaba bien Solo estaba bien, solo pensé que estaba bien Viví la vida entera, mi corazón eterno Pegado a la tierra, ni pensando dónde ir Y ahora sé que cada ayer y cada mañana Mi corazón late un poco más Nunca entendí cómo el corazón encuentra su camino Now I do, now I do Nunca entendí cómo entregar del mundo con mis manos Now I do, now I do, now I do Mano en mano este es el camino En tu corazón siempre yo vivo Viví la vida entera, mi corazón eterno Pegado a la tierra, ni pensando dónde ir Y ahora sé que cada ayer y cada mañana Mi corazón late un poco más Nunca entendí cómo el corazón encuentra su camino Nunca entendí cómo entregar del mundo con mis manos Nunca entendí cómo entregar del mundo con mis manos Y sin tu corazón me pierdo, me pierdo Nunca entendí como el corazón encuentra su camino Now I do, now I do, now I do Nunca entendí como entregarte el mundo con mis manos Now I do, now I do Now I do, I do Now I do, I do